Te quiero, te quiero, no dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. Muy buenas people, tenemos algo importante que contaros. Esto es una videoinvitación bastante original. Como muchos ya sabéis, ¡Nos asamos! Después de 12 años de relación, al fin este hombre se atrevió a pedirme matrimonio, con dos palmeras de la Kiki y una moto de pedida en lugar de un anillo. Sí, claro que sí. El día de la boda será el próximo 25 de agosto. El lugar de la ceremonia será en la parroquia Virgen del Camino, a las 11 y media. De la mañana, porque a las 11 y media de la noche meterte a una iglesia da sustico. Esta es mi parroquia de toda la vida y se encuentra en la calle Emilio La Fuente, alcántara número 1, entre las barriadas de Dos Hermanas y San Andrés. Se recomienda ir armado y llevar poquito oro encima. Para nosotros, casarnos por la iglesia es algo muy importante. Por eso queremos que nos acompañéis en este momento tan especial. Allí es donde nos daremos el si quiero para toda la vida. Por eso deseamos que estéis allí para vivirlo todos juntos. Hombre, a ver, a toda la vida, a toda la vida, sobra que hablarlo. Oye. Un dato a tener en cuenta es que como sabemos que muchos de los asistentes no son muy credicales, daremos un salvoconducto de dos horas para poder entrar en la iglesia sin que se os queme la piel y se os derrita los ojos al ver Cristo y con el verano. ¡Anda ya! De todas formas, será una celebración entretenida. Habrá un coro parroquial que amenice con sus canciones. Y lo más importante de todo... ¿La importancia? Que no... El cura, que se llama Nacho, que es muy simpático y hará que lo pasemos muy bien. A ver, este cura es bastante atípico. ¿Cómo podría yo definirlo para que ustedes por lo menos lo entiendieran? Y a ver, es... No sé... Diferente. Después de la celebración iremos a hacernos algunas fotitos. Y a los dos nos veremos en el lugar del convite, que es... Espera, espera, espera. ¿Después de tanto tiempo ocultando esto lo va a soltar así como así? Sí. No, mujer, vamos a ver, espérate. Vamos a darle espectáculo. Luce, gafas de sol, métele rever... Un poquito de show, espectacular. Veremos, a ver... El lugar del convite, de la boda, del lice y merce, del próximo 25 de agosto de 2018, es el... ¡Final y gol! Eso es, una finca. Ni sala de celebraciones, ni hoteles, ni nada de lo habitual. Una finca para nosotros, para poder disfrutarla todo el fin de semana juntos. Hombre, ¿qué tal? Pues nada, aquí preparándolo todo para la boda, que no nos parte de nada, ¿eh? La finca Limón Ecoloch está situada muy cerca de Cartama Estación, a solo 20 minutos de Málaga. Es muy amplia, más de 2.500 metros cuadrados de jardines privados, ideal para celebrar nuestra boda. Tiene espacios relajantes, zonas deportivas y recreativas, puertos frutales, incluso un huerto ecológico que proporciona comida orgánica fresca. Además, está totalmente equipado para dar cabida a numerosos huéspedes. ¿Os pongo una cervecita? Mucha gente lo utiliza como lugar de meditación para hacer yoga, pero nosotros vamos a hacer justamente lo contrario. Disfrutaremos de auténtica naturaleza y del sol, sí, pero a ritmo de buena música y de fiesta. La piscina y el enorme jacuzzi no son decorativos, están para usarlos. Y muchas más sorpresas os esperan en este bonito enclave. ¿Y qué es lo que más apetece un 25 de agosto? Pues pasar una hora en una sauna, porque calor en Málaga no hace. Se accede desde Cartama Estación, dirección Pizarra. Pondremos algunos cartelitos que los señalicen. ¡Siga el patito! Hay que acceder brevemente por un carril de tierra a la izquierda hasta llegar a la finca. Al final de esta videoinvitación podrás encontrar un vídeo con la ruta exacta desde Málaga hasta llegar a la finca. No preocuparos por el embarcamiento, que allí hay para todos y alguien habrá para indicaros dónde dejar el coche y cómo acceder exactamente a la finca. Bueno, pues ya conocéis tanto la fecha como el lugar de la celebración como del convite. Ahora os vamos a dar los 5 consejos que debes de tener en cuenta en la boda de Luis y Merce. Consejo número 1. En nuestra boda no hay que llevar sobres. Antes suena raro, en nuestra boda no va a haber momento de recogida del sobre. Es una pena que hoy día cuando te invitan a una boda sea más un compromiso que una alegría. Y que cuando uno tiene varias bodas ese año, lo primero que piensa es lo caro que le va a salir en vez de alegrarse. Nosotros hemos montado una boda ajustada a lo que podemos pagar y el dinero para nosotros no es un regalo. Por eso no habrá momento de recogida de sobres, ni números de cuentas, ni nada de eso. Y como sabemos que este compromiso está muy arraigado en nuestra sociedad, y pese a que los propios novios hayan dicho que no hace falta llevar dinero, habrá gente que seguiría insistiendo, que sepáis que todo el dinero que se recoja será donado en beneficio de dos obras sociales. Una nacional, aquí en Málaga, un proyecto llamado Calor y Café, que consiste en dar albergue a gente sin techo de nuestra ciudad. Y un proyecto internacional en Mozambique, donde los Sagrados Corazones están construyendo colegios para niños y niñas más pobres del país. Consejo número 2. Como en toda buena boda, la comida es una parte esencial de la misma. Y como no somos gente normal, no vamos a comer al estilo normal. Lo que os proponemos es un almuerzo un poco diferente. Es un mercado gastronómico que olvídate de la idea de sentarte en una mesa con la misma persona durante 3 horas seguidas. Aquí tendrás que levantarte por tu comida y tomar lo que desees de los alimentos que os vamos a ofrecer. Así conseguimos dos objetivos. Uno, que haya mayor interacción entre los propios invitados. Y dos, que cada uno se eche lo que vaya a comer y no se desperdicie la comida. Obviamente después tendremos la barra libre y para los que aguantéis hasta la cena habrá alguna sorpresita. Consejo número 3. En nuestra boda no existe el protocolo. Por muy purista que sea de las bodas, aquí nadie se le va a exigir cómo debe vestirse. Queremos que la gente se sienta libre de llevar lo que quiera y que nadie le critique. Aconsejamos llevar calzado cómodo porque aunque hay mucha superficie dura, la mayoría del tiempo estaremos en césped o en grava. Y os aconsejamos encarecidamente, más todavía diría que sería obligatorio, traer el bañador o el bikini. Porque pensar, 25 de agosto, al mediodía, en cártama, va a hacer lo mínimo 12.000 o 13.500 grados. Con lo cual, por favor, traerse algo fresquito. Y no preocuparse que habrá personal sanitario y si alguien le da un síncope, será atendido rápidamente. Consejo número 4. Confirma cuanto antes tu asistencia. Montar una boda siempre es un quebradero de cabeza, pero todavía lo es aún más cuando somos tantísimos invitados. Sabemos que hay gente que le es difícil por sus compromisos confirmar con mucho tiempo de antelación. Pero os rogamos, por favor, que cuanto antes lo sepáis, no confirméis a Merced o a mí para poder confirmar, y valga la redundancia, varias cosas. 1. Si vas a venir, esperamos que todos digan que sí. 2. Si te vas a quedar a cenar, esperamos que todos aguantéis. 3. Si te quedas a dormir, allí para quedarse, además de la casa principal, hay cabañas, yultas, caravanas, glamping, que es un camping con glamour. Y 4. Si te quedas a comer, al día siguiente. Obviamente, quedarse a dormir y a comer cuesta dinero, pero es muy económico. Y el último consejo y más importante. Trae todo tu buen rollo y tus ganas de pasarlo bien. El éxito de una boda no reside en las cosas que puedas hacer en ella, sino en las personas invitadas a la misma. Y en nuestra ocasión tenemos la mejor familia y los mejores amigos para una ocasión como esta. Así que por un día, olvida todos tus problemas y el estrés de la vida diaria. Sonríe, baila, grita, disfruta y pásalo bien con nosotros, que de verdad que no existe mejor regalo que nos podáis hacer. Os esperamos a todos y a todas. Y aunque no salga todo perfecto, si estáis vosotros, merecerá la pena. Y recordadlo siempre, no sonaros los mocos con la misma mano que os limpiáis el culo, que después huele, hombre. Oye, os ganemos. Y nos vemos por el multiverso. Espero que el día de la boda no tenga que batir yo a gafacho. ¡Suscríbete al canal!